Llegó a casa y no te logró Ya no están tus ropas ni tu pernube en mi cama Y cansado yo me pongo a meditar Me da miedo el que te pueda marchar Estás harta de dormir sola en mi cama Llego tarde y con perfume de bufé En mi voz y yo tengo fotos de otras vidas Que ya no sienten mis caricias tan solo niñas Como la primera vez Quiero volver a tu lado a pedirte perdón Poder olvidar las cosas que no tienen razón Podernos amar Quiero volver a tu lado a pedirte perdón Poder olvidar las cosas que no tienen razón Podernos amar A solas en la habitación Poder olvidar las cosas que no tienen razón Y no te logró encontrar Ya no están tus ropas ni tu perfume en mi cama Y cansado yo me pongo a meditar Me da miedo el que te pueda marchar Poder olvidar las cosas que no tienen razón En mi voz y yo me pongo a meditar Poder olvidar las cosas que no tienen razón Gracias.